Hola, soy Hanoi Evangelista. Yo me encuentro en Stage 48, donde se estará presentando J. Martin para el lanzamiento de su nuevo sencillo, Dime, aquí en la ciudad de Nueva York. Así que, quédese su tonía porque pronto estaremos hablando con él. Bueno, ya aquí me encuentro con el talentoso bachatero del momento, J. Martin. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, aquí estamos para celebrar el lanzamiento de tu nuevo sencillo. Dime, cuéntame un poco de este nuevo tema, ¿de qué se trata? Dime. No, Dime es un tema que obviamente se resume en cuatro palabras y en dos sílabas, pero indiscutiblemente tiene muchísimo significado porque el tema se trata de alguien a quien yo siento que me ha sido infiel o a personas que le han sido infiel y entonces uno quiere ser a veces masoquista y sabiendo, imaginándose lo que ha pasado, quiere seguir preguntando dime qué ha pasado cuando yo no estaba aquí. Dime, hace el oyero. Tengo entendido que a solo semanas del extremo, del nuevo tema, dime, está en el top del género de la bachata. ¿Cómo pasó eso? Bueno, mira, tú sabes que los temas son, se le hace el mismo trabajo, se busca la misma maquinaria de promoción y obviamente tan pronto sale, cada tema nace con su insignia y con su fecha de nacimiento. Y obviamente uno graba y se identifica con cada uno de ellos, pero entonces el público, primero Dios, el público y el aura hace que los temas, aún haciéndole la misma función, hacen funciones diferentes. Y en este caso lanzamos ni una lágrima más que fue anterior al loco aquel, que lo vamos a cantar esta noche, y también fue otra sorpresa. Entonces yo creo que cada cosa, cada tema trae su pan debajo del brazo. ¿Ya tú has trabajado con algunos artistas o piensas trabajar con algunos? Bueno, en la primera producción que fue cuando surgí, trabajé con Melina León, con Magic One. En esta ocasión salgo con una producción sola, inédita, que se llama Mi Tiempo 1 y vendrá Mi Tiempo 2, que ya está grabada en género de salsa, merengue, ya con artistas dominicanos, mexicanos y nacidos como yo aquí en Estados Unidos y que somos dominicanos. Fue un placer tenerte aquí, entrevistarte y tenerte aquí tan cerca. Bueno, el placer es mío, de verdad, así que yo me siento súper contento y me pueden seguir en J Marte Mundial, en todas las redes sociales. Despierta de Arianewyork.com. Arianewyork.com. Es J Mora para ti, baby. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Dice... Dime si saludo, no te enamoraré ¿Qué te has salido, no te enamoraré? Y dime si tu corazón también tocó Ay, dime si a la vez te gusta las mismas palabras Dime si te ha dado las noches a su lado Y dime si has sabido también ser una amiga Y dime si tu corazón también tocó ¿Cómo has olvidado el agua que yo te amaba? Dime Ay, dime Ay, dime Ay, dime Y ahora, muchísimas gracias Hola, es Francesca Y le quiero mandar un saludo a Arianewyork.com Hey, what's up, mi gente? Somos Miki y Joel 24 horas Y un saludito para nuestra gente de Arianewyork.com 24 horas, once que horas Dime si no te gusta, bebé Yo soy David L Y estás viendo Arianewyork.com Hola, me llamo Alina, soy dominicana y puertorriqueña Y estamos aquí apoyando a Jay Martin Aquí no solo estuvo Jay Martin También estuvieron los chicos de 24 horas Francesca, Alina y David L No se olviden de perseguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Hanoi Evangelista Para Arianewyork.com Hasta la próxima Gracias